¿Qué va a encontrar el tandilense cuando se acerque acá? Bueno, estamos con Patricio y Cristian de Gluck Cervecería, que está desembarcando en Tandil. Quiero que nos cuenten qué va a encontrar el tandilense cuando se acerque acá. Bueno, venimos acá a Tandil a una oferta, obviamente, de cerveza artesanal, que es nuestro fuerte. Tenemos, creemos, una de las mejores cervezas artesanales. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos porque, es más, venimos a presentar la cerveza ganadora dentro de... ¿Se puede decir, no? Sí, sí. Sí, sí, está bien. Fue declarada la mejor cerveza de América del 2018 en su categoría, que es la faro nuestra. Y bueno, todo combinado con una gran gastronomía, un muy buen servicio. Lo mismo que ofrecemos en Mar del Plata, la idea es que nuestros clientes que vienen a Mar del Plata, vengan a Tandil, tengan y le podamos ofrecer lo mismo. Me parecía un punto muy importante para hacernos conocer, para demostrar algo diferente también, otra gastronomía quizás, nuestra cerveza, coctelería, digamos un conjunto de cosas, en una ciudad donde el público, ya el paladar, está creciendo y aprendiendo un poquito del mundo artesanal. Venimos con 11 estilos, como dijo él, tenemos estilos que han ganado medallas en América, como la Faro Irish Red, también en la Copa Argentina, la salvaje extra stout, una negra alcohólica con café, tostados. Después van a encontrar las típicas Honey, Blonde, que es la rubia normal. Estilos con naranja, como el bombero Huitvier, IPA, doble IPA, hay para todos los paladares, con mucho lúpulo, poco lúpulo, alcohol, rojas, rubias, negras, para todo tipo de paladar. Como hamburguesas, pizzas, papas, mucha variedad de tapeo, de entrantes, variedad de tablas, una tabla de Tandil, una tabla de Mar del Plata, para unir un poco las dos ciudades también. Y después una promoción de pizza libre, que esa viene desde hace 5 años con nosotros en Mar del Plata, y es como un caballo de batalla que tenemos, que es, la gente nos consume mucho esa promoción de pizza libre, papa, cerveza y demás. Y después una gastronomía un poquito más cuidada quizás, de platos elaborados, pollos rellenos, bondeolas a la cerveza, sándwiches con bondeola a la IPA, de muchos pescados, hay la verdad para todos los gustos, para venir con amigos, con familia, para todo tipo de paladar de vuelta. Nuestro proyecto empezó hace un año, fue una casualidad que nos ofrezcan este proyecto, patrimonio histórico, es una casa de 1893, y ahí entendimos lo que es para la gente de Tandil, su historia, sus lugares y cómo lo cuidan. Y realmente, como ustedes lo ven, quedó divino, se tuvo que respetar mucho, lo que todos piensan es que es solamente el frente y no es solamente el frente. Le dimos vida de vuelta a esta histórica casa de piedras. Gracias. 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 Gracias.